¡Hola a todos! Aquí estamos en un nuevo video para el canal Y el día de hoy chicos, volvemos con Brostal Como pueden ver en la pantalla tenemos a nuestro querido Spike Que nos salió hace unos días Pero el día de hoy viene con 290 copas Fuerza 1 chicos El día de hoy yo voy a subir, y lo digo, voy a subir a Spike A 300 copas con Fuerza 1 Sé que no es tan difícil como antes Pero también acepto el reto de subirlo a 500 copas con Fuerza 1 ¿Y por qué salió todo esto chicos? Salió porque la verdad no tengo ni siquiera una energía o un punto para subirle de fuerza Así que dije bueno, ayer agarró un vicio con Spike De eso que cuando te sale un nuevo bro le dice Quiero jugarlo, quiero jugarlo Le agarras cariño, empecé a jugar, empecé a reventar Y el resultado de una hora y media o una hora y 20 minutos de viciar a Supervivencia 290 copas Fuerza 1 Y el día de hoy 300 copas Asegurado, yo voy a grabar con Pam o con Frank el día de hoy Pero ayer me empecé a jugar mucho Agarré un vicio con nuestro querido Spike Cactus Que no habla, ¿por qué no habla? Sigue sin hablar, no quiere hablar Es mudo, es mudo El anuncio nos mintió El caso es que vamos a jugar con él chicos En Supervivencia no En Atrapajemas vamos a jugar Porque quiero jugar con Team Quiero jugar con un equipo ahí, un equipo que me salga ahí random Aparte en la tienda me dieron lo que es un multiplicador Tengo ahí unas cuantas moneducas Que juego hoy en la mañana unas cuantas partitas Pero no con Spike Sino con otro brawler que ya van a ver más adelante También tenemos esto para desbloquearlo Puede ser que llegue tal vez a las 6500 copas Lo dudo mucho Pero chicos Sin más que decir No quiero hacer más largo el video Solo quiero decirles que vamos a buscar 300 copas Con Spike Fuerza 1 Así que chicos Vamos con la partida Bueno chicos Ya estamos dentro de la partida Y vamos con una Vivi y un Brock Contra, creo que una Vi una rosa ahí Uy Brock Muévete amigo Creo que vi una rosa ahí Rosa es peligro Uy Tengo un lagazo chicos Tengo la Conexión Por favor Creo que se me olvidó poner los datos Estoy jugando con el wifi de mi casa Y jugar con wifi No sé por qué En Browstar siempre va mal O sea yo siento que va mal Uy adiós Rosa Adiós Justin Justin Bieber Adiós Poco Adiós Poco No, no lo logro matar En serio Me he dado cuenta que Los tics Se me da Enfrentarme a tics Se me da bastante mal Por favor Por favor Vamos equipo Vamos 5 Bien Vivi Pero es que Justin la mató 5-0 Y vamos a perder ¿Verdad? Si confirmamos Vamos a perder Si creo que vamos a perder Tics A mí me domina demasiado No sé por qué Tengo muchos problemas con los tics Y Pedro va a matar Pedro me va a mandar Me va a mandar a mi casa 8-0 Chicos Comenzamos mal Comenzamos mal Comenzamos pero en la primera partida Pero no importa No hay que enojarse Hay que estar tranquilo Uy Uy Bien ahí Bien ahí Vivi Pero es que Es que esta me come Y Brock Es que Brock no pega Es que tenemos un compañero que no pega Y cuando tienes un compañero que no hace nada Madre mía Y revienta a Vivi Y revienta ¿Cómo se llama? A esta A Rosa A Rosa Pero lo matan a él Pero este Pocoyo Lo he hecho lento No Adiós Adiós GG GG Es que tuvieron mucha suerte ellos Yo no es que haya hecho mucho Pero Vamos a ver Bien ahí Pero es que llega Rosa Llega Rosa Llega Rosa Llega Rosa La primorosa Pero Le pegamos Se va a curar Se va a curar Se va a curar Se va a curar Vamos Vamos Vivi Vamos para atrás Para atrás Para atrás que se puede Para atrás que se puede Bien Bien Vivi Bien Vivi y Brock La gente que insulté todo el tiempo Nos han dado la partida Nos han dado la partida Viene Rosa Viene Rosa Viene Rosa Madre mía Rosa La tenemos ahí Está atrapada Está atrapada 4 3 2 1 Y ganamos Gracias a Brock Y a Vivi Que madre mía Me hicieron un carrito Esta partida Bien Vivi Muchas gracias DJ Tony1 Y Ángel Prolo XX Nombre de crack Así que chicos Ganamos ¿Cuántas copas son? 8 ¿Verdad? 8 copitas Nos ganamos a 2 Que nos vamos a ir a jugar A casa estelar ¿Por qué no? ¿Por qué no? Una casa estelar Puede que la perdamos Y quedamos como tontos Uy Pero puede que la gane Y si la ganamos Son 8 copas más Llegaríamos a 6500 copas ¿Me la juego? Si me la juego En casa estelar Quiero ver el mapa ¿Por qué no? Vamos a jugárnosla No sé que tan bien Puede ir Spike acá Creo que no muy bien Lo dudo ¿Qué gente de acá? Está Daniel Pero vamos a ir chicos Vamos a ir Y esta puede ser La partida definitiva Para tener 300 copas En nuestro Broller Con fuerza 1 Vamos a ver Por favor Que salga todo bien Épico Y yo estaría tan feliz Vamos con un Dynamite Y un Bo Contra No sé No he visto Pero es que Me dan esos saltos Esos lagazos Son de internet Chicos Y es que yo tuve la culpa Por no poner Mis datos Y Tick me va a dominar Porque yo me di cuenta En supervivencia Que Tick me domina Aparte un Barley Los de larga distancia Me dominan a mí A ver Quítate Bien 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 Ahí Bien 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 Metimos a esa Contra el Tick Ahora viene el Morty Viene el Morty Viene el Morty Ah Mátenlo 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 Bien 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 Bo Vente para atrás Vente para atrás Vente para atrás Amigo mío Ese Barley Yo lo quiero matar Pero no Me peino un momento Porque si no me peino Me da un poco De ataque al corazón No, no, no ¿Qué ha pasado? 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 Vamos ganando Vamos ganando todavía No Pero es que ese Morty es loco No, no Me quemo Me quemo Me quemo Me quemo Voy a dispersarme chicos Porque si estamos todos juntos Barley y Tick Nos empiezan a tirar de todo Y nos comen Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía 13 17 Se complica la cosa Se complica el sueño El sueño americano Se va complicando Y no le puedo dar ninguna A Anthony Madre mía 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 Va a venir Va a venir Tiene que venir Tiene que venir Vamos a ver Son cuatro Son cuatro Se puede hacer Es que estar juntos Es el peor error que tenemos acá Porque hay un Barley Y un Tick Que nos tiran De todo Así que yo corro Corro Siento que corre muy lento Muy lento Spike Corre muy lento Viene Pedro Viene Pedro Y me va a matar Pedro Tenemos que matar A dos A tres A los tres Rápidamente Que no nos maten Pero está muy complicado Ya se van a hacer para atrás Todos ellos Ya está Se intentó chicos Se intentó Pero no se pudo A ver Corramos un poquito más Porque esto no sea por perdido Hasta que sea por perdido Hasta que la chinchara suene Ha sonado 29-34 A Antonio Les dio Les dio Buenas copas Ok Perdimos esta No vamos a llegar A las 6500 copas Pero podemos llegar todavía A las 300 copas Que es lo que queremos Un Car Un Darryl Y un ¿Cómo se llamaba el mago? ¿Mago? ¿El mago? ¿Se llamaba mago? ¿Cómo se llama el mago? ¿Mistick? No ¿Mago? No recuerdo muy bien No creo que es el mago Si es el mago Nosotros tenemos A un Tick Y una Bibi Te quiero en mi corazón Siempre Madre mía Madre mía Madre mía Vamos perdiendo 3-0 5-0 Se complica todo Pero es que ese Darryl En la sombra Domina Darryl en la sombra Domina Y creo que este también va a ser GG Si no nos ponemos juntos Yo me voy a acercar A lo que es Vivi Con Vivi Tal vez Vamos a hacer algo Con todos los dos Mira Nos mataron a los dos Eso que yo les puse Eso para eliminarlos Pero nos matan a los dos Madre mía Porque es cuando Os voy con un Tick Es el mejor Tick del mundo Y este Simba Y cuando Madre mía Y este lagazo Por fin Por fin Pero es que 21 Y se siguen regalando Y se siguen regalando Se siguen regalando Así no vamos a llegar a nada Y fallo yo encima Este fallo Este Y encima fallo Este Y encima tengo lag Ya está chicos Ya está Acabemos esta partida Ya Ya está chicos Ha intentado No se pudo Perdemos otras copas Tengo la posibilidad De ganar esta partida Si ganamos esta partida Llegaría a 300 copas Todavía el juego Me lo pone A ver Perdiste una Perdiste otra Casa Estelar No se te da bien Pero ya no lo intentes más Vete a Trapajema Vete a Supervivencia Las ganas Y todo queda épico Pero no No Yo tengo orgullo Y voy a ir A Casa Estelar Voy a ir a Casa Estelar Y voy a ganar A ver A ver A ver Ojos de póker Ojos de póker Lentes En mis ojos Y a ganar Madre mía Perfecto Aquí Aquí viene todo Voy a dominar este campo Un Brock Y una P No se cuanta que vamos No la he visto Aparte tengo lag Porque tengo el wifi Ya lo he dicho mil veces Pero es que lo sigo Lo que Uy Quiero seguir diciendo Hasta morir Un Darryl y un Tick Un Darryl y un Tick En serio En serio Estás muerto Adiós Tío Casi me muero Y me voy a morir Vamos por atrás Por atrás Por atrás Tiramos esto Tiramos esto Tiramos Ahí vamos Hay alguien Si que empieza a tirar esas cosas Tiramos al Darryl Tiramos al Darryl Mátalo 346 minutos Más tarde Me voy a concentrar a Max Madre mía Es que no veo nada No veo nada Con estos lentes Ya Pasa el show No veo nada Vamos perdiendo por Casi el doble Bueno el doble Si no Vamos por uno Es que las bombas de Tick Me Me terminan a mi Y viene Pedro Si como no Yo me como todo Y otra vez Para el carré Para mi casa Me van a mandar 21-11 Madre mía Si adiós Muchas gracias Tengo un buen equipo Tengo un gran equipo Todos son cracks Todos son cracks De cracks Otra más Otra más chicos Otra más Otra más Otra más Otra más Como antes Como antes De llegar a las 300 copas Pero chicos Que fue lo que pasó Empezamos a jugar Ganamos la primera partida Una partida Perdemos Entre otras Perdemos Entre otras Perdemos Voy a supervivencia Ganó las copas Entro Perdemos Voy a supervivencia Ganó las copas Perdemos Un ciclo sin fin Pero esta tiene que ser La partida definitiva Flash Amigo Lo siento No puedo jugar Ahorita Tengo que grabar Perdón De aquí Un abrazo Lo siento No puedo jugar Me toca grabar La partida Casa Estelar Chicos El mapa Uno de los peores Tengo entendido De Casa Estelar He ido hasta He ido hasta Investigar He ido ya a Twitter A meterme a la zona De Twitter A ver que era lo que pasaba Y no es un mapa Muy bonito Pero chicos Hay que ganar Hay que ganar Si pierdo en esta Yo reviento cualquier cosa Reviento cualquier cosa Inclusive hasta mi cabeza La podía reventar Madre mía Y sigo con el wifi Es que soy tonto Soy tonto Vamos a ver Tenemos al primo Y tenemos a Isaac Vamos contra Una baby Y un car Vamos primo Vamos primito Vamos primito Y el mago se queda ahí Bugueado Pero igual te mata Pero yo mato al mago Me quedo aquí No Baby 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 No va a ser a los dos Baby Oh Solo me hizo a mi Pero bueno 6 a 6 Ok Ok Tranquilos Relajados Respirando Tranquilos Me he desconectado un rato Me he ido A mi cama A llorar No me salían las cosas Y estos lagazos Son por internet Madre mía Es que en serio Yo no entiendo por qué Suele fallar mucho Lo que son Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía No sé por qué Suele fallar mucho Lo que es Las conexiones por internet Por wifi Por datos Me va súper bien Pero por wifi Me va súper mal Y eso que No tengo un mal internet Bien ahí Que no me mire Que no me mire Baby Le pegamos Le pegamos Le pegamos Bien 16-15 Pero estamos juntos Isaac Curémonos Amigos Tranquilo Pongo esto Para que ese No vaya a molestarte Bien Vamos 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 Bien Vamos Vamos que se puede Vamos que se puede Estamos reventando A cuanto Dios Se nos venga A poder enfrentar A ver Baby tú también ¿También quieres? Te damos por ahí Te damos por cualquier lado Oh madre Sabía que iba a venir ahí Sabía que iba a venir Vamos a ver Es mía Es mía No me mates No me mates No me mata Me mata 21 30-24 Va 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 27 segundos 26 segundos Se puede 33 Podemos hacerlo Podemos hacerlo Podemos hacerlo Vamos a ver Todos juntitos Todos juntitos Hermanitos El mago El mago El mago El hechicero El hechicero El hechicero El hechicero Ponemos a este ahí Para que le den a todos Vale Le doy a ese Bien 42 A 34 Inclusive puede haber matado a la baby Pero no se pudo Pero chicos Con esta partida Llegamos A las 300 copas Siendo fuerza 1 Si señor Se pudo Se pudo La verdad te voy a decir Que me siento un poco insultado Porque pensé Que al matar un montón Porque vimos que maté un montón Me iba a llevar yo Lo que era El estelar Pero bueno Se lo lleva nuestro querido amigo Isaac 70 grados Yo tranquilo Pero somos rango 15 chicos Con Spike 302 copas Un pequeño aplauso Sin más que decir Salimos de acá Se logró hacer Con fuerza 1 300 copas Ahora próximo reto 500 copas Fuerza 1 Ganamos puntos estelares Y vamos a abrir Los compras A ver si me sale algo más Que chicos Lo que he hecho es El video He recortado Una parte del video Donde me salen los dos rollers Los he puesto en Twitter Y ha llegado a más reproducciones O sea lo puse justamente ayer Hoy lo estoy grabando Día miércoles Este video que va a haber mañana jueves Lo puse ayer en la noche Como a las 11 Y ahorita mismo Son las 12 de mediodía Y ya lleva por lo menos Mil reproducciones Me quedo como loco Por lo menos Hasta que Álvaro y Spiuk Me dieron like Así que Me siento bastante bien Nada bueno En los cofres azulitos Nada bueno Ni siquiera Ni siquiera Para mejorar a Spike Ni siquiera Ni siquiera para mejorar a Spike Nada Nada He abierto Cuántos 6 cofres azules Nada para mejorar a Spike Vamos a ver si me hace un roller Por lo menos 61 Nita Primo Card Y 3 tickets Nada de gemas tampoco Perfecto No queremos gemas Así que chicos Espero que os haya gustado Llegamos a 300 copas Con el subroller Fuerza 1 El primero Ya sabemos que luego Vamos a ir por las 500 Y sin más que decir Muchas gracias por ver este video Por dejar tu like Y nos vemos en un próximo Hasta la próxima Adiós